San Miguel está fundado al margen de lo que es el Camino de la Plata. En esa parte, decía, hay abundancia de agua, empieza a haber una serie de huertas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Surge toda esta cantidad de hortelanos que empiezan a tener su fiesta para San Pascual Bailón y esta es la forma como empieza esta tradición. Los locos surgen de el muchacho que tenía el trabajo de ir alejando a las personas. Es un baile un poco ingenuo el de los hortelanos y el del torito, pero era tanto el gusto de ir a ver a los hortelanos bailar que se acercaban demasiado. Entonces había una persona que se disfrazaba de diablo, se disfrazaba de cosas estrafalarias, un animal disecado, en fin, algo que pudiera espantar a los niños. Esto hace que se empiezan a alejar y todos los niños gritaban, ahí viene el loco, ahí viene el loco. El loco se le queda como mote, pero después se empiezan a tener ellos su propia música. Esta situación se da no solamente en el barrio donde nace, que es El Chorro, sino un poco más abajo en lo que conocemos aquí en San Miguel como el Parque Benito Juárez. Infinidad de personas tienen tanto el fervor que pues cada año vemos más y más, más y más personas que vienen a bailar e inclusive del extranjero, del extranjero y de otras partes de nuestra República Mexicana. Después, como en todo, empieza a crecer esto y más adelante empieza a haber divisiones. Surge un nuevo grupo en el barrio del Tecolote, después se va hacia el poniente, otro grupo que le llaman ellos cuadro antiguo, de este se desprende uno más, el cuadro nuevo, después está una serie de cuadros hoy que han sido aproximadamente 12 o 15 diferentes de los que están organizados. Ellos son los que durante todo el año se vienen preparando con diferentes temas. Sin embargo, ha sido la autoridad la que ha tenido que detener ese crecimiento. ¿Cuántas personas son las que participan? Miles. Sinceramente son miles las que participan no solamente en la preparación, en el propio desarrollo, no solamente son los que van sobre los carros alegóricos, están también los que van con la misma temática detrás de ellos y junto con ellos una banda de música o en la actualidad ya más actualizado, un sonido. Cuando sale de aquí el carro me da sentimiento de ver que sale el carro. Y luego, el año pasado todavía me fui por allá a ver los carros. No hombre, me daban ganas, no sé de qué, de correr y meterme allí en el grupo, pero pues ya no podía yo con todo eso. Es muy hermoso el origen de los locos porque es un carnaval hoy en día. No se parece ni en mucho lo que era. Entonces, sin embargo, esto ha sido un atractivo tremendo para muchos turistas que llegan a San Miguel. Es la tradición de los locos, hoy uno de los grandes eventos que tenemos. Música Bueno, ya lo saben, las cirujas, señores, las cirujas, mientras tanto hacemos su mejor presentación.